3, 1, 2, mi nombre es Yamir González Chico, soy de Puerto Rico, muy buenas tardes a todos y que Dios les bendiga, rey que hay abundantemente. Soy pastor de una iglesia en la ciudad de Barceloneta, Puerto Rico. Antes de ser pastor, fui miembro de una iglesia común. Actualmente trabajo en una compañía como supervisor de limpieza de edificios. Y nuestra tarea básicamente es darle unos servicios a los condominios o lugares de vivienda que sean complejos, que sean edificios o que sean woke up. Y pues mi vida es una vida simple, es una vida sencilla. Pero he desarrollado un tema que quisiera ir trabajando durante un tiempo. Y dialogando contigo sobre esta oportunidad que he descubierto, y de la bendición que he recibido, el descubrir de esta bendición. Más adelante, ¿verdad? Daremos detalles de lo que hemos ido descubriendo. Pero pues, para poder que entiendas este concepto, que básicamente es de mercadeo por internet. Y que es este beneficio, añadir valor a contenido, pero continuó de alto valor a las personas que puedan estar escuchando este video por este medio de YouTube o por este medio de blog. Y estamos contentos de poder haber descubierto esto porque dentro de las cosas que yo hago, me apasiona el poder hablar de lo bueno que primeramente Dios es con mi vida. Y de lo bueno que Dios permite a nuestro alrededor. Dios siempre nos conecta con personas, con medios, que añaden bendición, valor a nuestra vida y nos enriquecen. Y solamente, pero es que quería compartir contigo mi testimonio, mi corto testimonio. Es que apenas estoy conociendo a unas personas por internet que entiendo que me han ido bendiciendo a mi vida y he estado siguiendo de cerca unas informaciones que sé que a la larga y a la corta añadieran bendición a mi vida. Así que yo me siento contento de estar en este medio y poder expresar lo que soy, quien soy. Tengo 41 años de edad. Nací en septiembre 20 del 74. Y hemos tenido negocios también, negocios de panadería, repostería. Hemos tenido negocios en la calle, como uno dice, un negocio al aire libre. Y hemos tenido ventas de hamburguesas, de hamburguesas y de pechugas. Este, el negocio se llamaba Vachico Burger. Este, hemos tenido varios negocios. Tuvimos también un negocio de venta de agua por galones, de cinco galones. Hemos tenido varios negocios. Este, que hemos intentado, ¿verdad? Y hemos estado con ellos a lo largo de nuestra vida. Unos nos han dejado, otros han sido malos negocios. Pero entiendo que la red de mercadeo más fuerte ahora mismo es internet y es el medio, ¿verdad? Que se está explotando a nivel mundial. Y que creemos y entendemos que este es el medio que sabemos que se va a quedar con la red a nivel mundial. Y, pero dentro del contenido que estoy hablando, pues, es añadirle valor a lo que, a lo que estamos haciendo. Y he discutido un tema y he puesto un tema para traerlo, ¿verdad? Y, a colación, viene el tema de descubrir tu propósito. Descubriendo tu propósito fue un tema que, que hemos estado trabajando con él fuertemente. Y, descubriendo tu propósito, aquí es un tema, eh, es un, tratando de darle un concepto, eh, descubriendo tu propósito, nace de, de dos cosas. O sea, a veces uno piensa tenerlo, que he descubierto su propósito. Pero te das cuenta de que vas descubriendo tu propósito. No es algo que puedas tener en el momento, sino que lo vas alcanzando. Vas adquiriendo cosas que eso añaden a tu propósito de vida. Y tú vas descubriendo que el mayor propósito de la vida es ayudar y servir, educar, formar a alguien. Principalmente a uno mismo. Si uno no se forma, si uno no se cuida, si uno no trabaja en pro de uno mismo, primero que nada, de nada vale, ¿verdad? Que trabajemos en pro de alguien o de otras cosas. Si dejamos por descuido nuestra vida misma. Y yo creo que es muy interesante el saber y conocer que nuestra vida tiene que tener un propósito. Y yo creo que uno de los propósitos que Dios tiene para mí en este mundo es enseñar, es educar. Es poder enseñarle a alguien cosas que a lo mejor sabe, pero que las tiene descuidadas. Y la Biblia, que es el libro del manual que yo utilizo diariamente, nos enseña los errores del pasado. Y los errores que en el futuro cometemos porque no hemos mirado el pasado. Y yo creo que tenemos que mirar el pasado un poco para comenzar a aprender de lo que va a pasar futuramente en nuestra vida. Si no aplicamos correctamente nuestro pasado. Así que, no te dejo. Quiero conversar más tiempo contigo más adelante. Así que, Dios te bendiga. Dios te guarde. Si quieres, únete a nosotros en esta experiencia de descubrir tu propósito. Vas a ir dándote cuenta que tú no tienes la solución de todo. Pero todos los que están a tu alrededor tienen algo que pueden ayudar a tu solución. No son inteligentes, pero sí queremos ser sabios. Porque no siempre la sabiduría radica en las personas brillantes. Las personas brillantes se hacen cuando pueden poner en práctica lo que han descubierto. Y yo creo que eso es sabiduría. El poner en práctica lo que descubrimos y nos hace sabios. Así que, hay muchas cosas que están ahí simplemente y que nos ayudarán a entender que no somos especiales. No somos grandes personas, no tenemos los grandes nombres, no tenemos las riquezas que tengamos. Pero la mayor riqueza que una persona puede tener es saber que puede servir y ayudar a alguien. Esa es la mayor riqueza. Así que, te dejo. Yo sé que nos seguiremos viendo en este medio. Dios te bendiga. Hablo contigo, Yamil González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!